Bienvenidos a todos. En el día de hoy me gustaría comentaros unas cuantas informaciones que me han ido llegando estos pasados días sobre la plataforma Sport Social Market con su producto Fanasfy y la plataforma de networking Sport Social Managers. La verdad es que hay algunas cosas que... bueno, os lo voy a mostrar en breve. Básicamente, aparte de enseñaros un par de anuncios que ha hecho la compañía para un poco explicar lo que va a pasar en los próximos días, ya que nos acercamos a la fecha de apertura del mercado, el día 3 de marzo, y me gustaría hacer unas cuantas consideraciones sobre eso, así como daros mi punto de vista sobre lo que va a pasar a partir de esa fecha o lo que creo que va a pasar a partir de esa fecha. Además, aprovecharé este vídeo para daros unas pequeñas, digamos, anotaciones sobre un hecho que se está dando en repetidas ocasiones y que ya me ha llegado más de una vez por parte de algunas personas que han sido invitadas a presentaciones de esta plataforma, en la cual, pues, gente del corporativo está diciendo que no hay que hacer facturas si no se gana el sueldo mínimo interprofesional, etcétera, etcétera. Así que voy a daros un poco más de información para que, por lo menos, por lo menos, estéis dentro de la ley y cumpláis con las obligaciones que debe cumplir todo contribuyente. Y que, pues, un grupo de personas que hablan como si fueran expertos en temas de hacienda, en temas de impuestos, de todos estos aspectos que van relacionados con las empresas y los negocios, digan cosas que luego, pues, os puedan incurrir en algún tipo de problema legal. Así que vamos a empezar a comentar esto. Bueno, como podéis ver en este documento que mandó la plataforma de Fanasfy a los managers, dice así, dice En unos días Fanasfy Demo dejará de estar disponible. Lanzamos Fanasfy en su versión Release. Supongo que se refiere a su versión lanzamiento. Quienes estéis actualmente registrados en la plataforma de managers ya estaréis registrados, pero si tenéis algún usuario que solo se registró en la demo, deberá volver a registrarse en Fanasfy Release. Además, el lanzamiento viene acompañado de una mejora en cuanto a la usabilidad y utilidades de la plataforma de managers. Muy bien. Hasta aquí, todo correcto, todo muy claro. En Fanasfy Release podrás reservar las participaciones de los 10 jugadores que han estado disponibles en la demo y que ya han firmado un acuerdo con nosotros. Vale, aquí me quiero parar porque me parece muy importante lo que dice este parágrafo. O sea, fijaos, los 10 jugadores que ya han firmado un acuerdo con nosotros. Vamos, la misma empresa está diciendo que los otros 10 o 12 que hay en Sports Social Managers y todos aquellos que estaban cuando entramos, los que entramos en su debido momento durante casi todo 2017, significa que con esos jugadores siguen sin tener ningún tipo de contrato firmado. A lo que me sigo remitiendo a lo que he dicho en muchísimas ocasiones, que cuando alguien utiliza la imagen de una persona sin tener un consentimiento de que pueda promocionar un producto con esta imagen, para mí sigue causando un ilícito. Y se mire como se mire, no creo que sea correcto. Y en este caso, lo que hace la plataforma es dar un poco la razón a esta conclusión, ¿no? Porque simplemente se van a poder tradear con los jugadores que hay un acuerdo firmado. Bien, seguimos. A primeros de marzo, cerraremos la emisión de estos jugadores y abriremos el mercado de compra-venta entre usuarios. Entonces, podrás ofertar tus participaciones, community shares, y cruzarlas con otros compradores y viceversa. Igual que has podido hacer en la demo, pero en real, si has estado registrado. Vale, este párrafo también a mí me parece bastante revelador, muy sorprendente lo que llega a decir. Porque, fijaros vosotros, va a permitir que entre usuarios, es decir, que tú puedas cruzar las acciones que vayas a comprar de estos 10 jugadores que te ofertan en la plataforma, se los puedas comprar a otro manager o a otro usuario que habrá comprado al mismo precio las acciones de ese jugador. Sinceramente, yo no sé qué sentido tiene comprar las acciones de Messi, por ejemplo, a 20 euros, si las puedes comprar a 10. O a 5, en este caso, que dicen que van a valer 5 euros. Sinceramente, no entiendo qué negocio hay en un mercado que abre la plataforma y todos los usuarios tienen los mismos privilegios. Todos tienen los mismos. Yo recuerdo cuando se nos invitó a esta plataforma y se nos metió en la plataforma, que se comentaba que el día que se abriera el mercado, los usuarios que no estaban registrados podrían entrar y empezar a comprar participaciones de esos jugadores que ellos quisieran, ¿no? En este caso, estos 10 que ofertan, porque no hay más. Entonces, ahí uno puede entender que, oye, sí, yo compro a 10 o a 5 y vendo a 5.50 o vendo a 6 y puedo ganar un rendimiento, puedo sacarle un rendimiento a estas acciones. Ahora bien, si lo único que puedo hacer es tradear con personas que tienen los mismos privilegios que yo y que pueden comprar al mismo precio que yo, yo creo que aquí nadie se va a mover. ¡Qué tontería, ¿no? Si puedo comprar a 10, ¿para qué voy a comprar a 20? ¿O para qué voy a comprar a 30? Ah, bueno, te dirán, sí, ¿no? Es que cuando se vendan todas las acciones de un jugador, entonces, pues el precio del jugador subirá. Bueno, pero es que estamos en lo mismo. Primero, vas a tener que vender todas las comunidades y vas a tener que vender todas las acciones de ese jugador, que no son pocas. Y a partir de ahí, veremos si la gente está dispuesta a decir, oye, he comprado una acción de Vitolo a 5 euros, ya están todas vendidas, ahora ya valen 6, pero, coño, igual puedo comprar una de Jordi Amat a 5 euros, ¿por qué voy a comprar a Vitolo? O si puedo comprar Jordi Amat. O sea, un poco, yo no le vería el sentido a esto hasta que se cierren todas las comunidades y se vendan todos los community shares, porque si no, estamos en igualdad de condiciones todos. Así que, no le veo, sinceramente, ningún beneficio a hacer esto. A primeros de marzo, sigue diciendo el párrafo, También saldrán en primera emisión participaciones de otros jugadores con los que ya hemos firmado contrato. Seguimos trabajando para cerrar los acuerdos que ya están en marcha, además de iniciar nuevas acciones con otros jugadores, incluso con otros deportistas. Muy bien. Te anuncian de que van a empezar la primera emisión de algunos jugadores que han firmado contrato. Ya veremos cuántos y quién. Dudo que esté Messi, dudo que esté Asensio. Vamos, es que casi me jugaría... Bueno, no sé, no voy a jugarme nada, pero vamos, que lo dudo. Y luego, bueno, pues que ahora igual aparecerá otro deportista, o quizá aparecerá un triatleta, o un piragüista, o un jugador de ping-pong. Ya veremos. Esto es una de las sorpresas que nos tienen preparada. Sigue diciendo, si tienes reservas de participaciones de algún jugador con el que estamos tratando su incorporación, pero todavía no hemos cerrado el acuerdo, en la versión de Fun as Fire Release, te las canjeamos por reservas no utilizadas, cupones, para que puedas usarlas en reservas de jugadores disponibles, ahora o en el futuro. Vale. En este caso, a mí sinceramente, ya me molesta. Me molesta que escriban de esta manera, y que se queden tan anchos y tan tranquilos. Fijaros qué os están diciendo. Os están diciendo que todos aquellos que habéis entrado en Sports, Social, Market, y habéis comprado, porque la gran mayoría habéis entrado para comprar acciones de Messi, acciones de Asensio, que anteriormente habíais comprado acciones de Ronaldo, de Sergio Ramos, de Griezmann, de Suárez, etcétera, etcétera. Y que ahora solo ha quedado Messi y Asensio como los grandes pilares de este proyecto. Todas esas personas, directamente, se os va a canjear todas esas reservas, todos esos cupones, para que os tengáis que comprar cupones de los 10 jugadores que va a haber en Fun as Fire. Aquí es donde yo vengo, cuando he dicho muchas veces, diciendo que hay una publicidad engañosa, que tú quieras comprarte a Messi, no significa que la empresa te dé a Jordi Amat. Que es que no pueden hacer eso. Eso es una publicidad engañosa, porque han utilizado el reclamo de Messi, de Asensio y de un montón de jugadores, para que luego te digan que lo sentimos mucho, pero vas a tener que comprar a Jordi Amat, o te vas a joder. Es que es así de claro. No hay mucha más interpretación a todo esto. Aquí yo veo, sinceramente, un ilícito muy grave. Muy grave. Y es un perjuicio para todos los clientes y los usuarios. Vamos, yo entro en la plataforma, invierto 1000€ y compro 1000€ en acciones de Messi, y luego me dicen que me las tengo que gastar en acciones de Josimar Quintero o Gaspar Fernández, y es que os envío a la puta mierda. Así de claro te lo digo. Os envío a la mierda, me voy a un juzgado y os demando por estafa. Así de claro. No podéis dar los cupones para que me compre lo que vosotros queráis que me compre. Faltaría más, pero por favor, ¿qué condición abusiva es esta? ¿Pero qué respeto por los usuarios se está teniendo en esta empresa? ¿Qué importa lo que piensen los usuarios? Y luego yo voy a hacer lo que me sale de los santos cojones. Por favor, señores, esto es una locura. Se mire por donde se mire. Y ya veréis que el otro día estaba viendo que hay casi 200.000€ en reservas de Messi, 50.000€ en Asensio, y los otros jugadores tienen reservas 3.000€, 4.000€, 5.000€ de reserva. Yo quiero ver la cara de estos jugadores cuando, por ejemplo, le digan a Vitolo, hemos reservado 5.000€ de tu comunidad, te toca un 30%, vale, muy bien, te vamos a dar unos 1.500€. Y Vitolo te va a decir, hola, vaya pedazo de business, esto es la polla, vaya pedazo de negocio, me voy a poner aquí a hacer meet and greet con todos mis fans. ¿Pero qué me estás diciendo? Y luego, además, no te lo pierdas. Que si tienes una acción de Vitolo, eso no significa que te vaya a tocar un acto de proximidad, porque igual hay 5.000 personas que tienen acciones de Vitolo, y luego se va a tener que hacer un sorteo entre 5.000. Venga, hombre, venga, hombre, esto es una puta vergüenza, así de claro os lo digo. Para terminar, en el último párrafo habla del Influencers Tour 2018, que va a tener lugar ahora este final de mes de febrero, donde un grupo de influencers, que yo voy a llamar directamente eruditos, van a ir por la geografía española repitiendo una y otra vez la misma presentación, hablando de sus historias personales, sus historias de superación, sus historias de triunfo, de éxitos, de lo bien que les ha ido en la vida, los negocios, lo que se han enriquecido trabajando en equipos fantásticos con gente maravillosa, de montañas rusas emocionales, de superación, de motivación. Así que, sinceramente, a mí, cuando he visto un par de cosas que están haciendo este grupo de eruditos, que realmente no tienen otro nombre, no me puedo estar de compartirlo con vosotros. O sea, hoy he visto una cosa que me ha alucinado bastante, y es esta fotografía que podéis ver ahora. Es decir, han cogido del Instagram de Tony Fresh, al presidente de la compañía, y han puesto este comentario que podéis ver. Es decir, cuando un grupo de personas coge una foto y le agregan, cuando le dicen que es presidente de una futura compañía billonaria, y ponen un smiley riéndose, yo no sé, sinceramente, si esta gente es consciente de que esto que hacen, o bien ellos se lo toman como cachondeo, aunque hay muchas personas que yo creo que les ha molestado y les molesta, porque detrás de todo esto hay un background importante, y la situación de la compañía, tal como está, con todas estas sospechas que hay, con querellas criminales, con juicios, con demandas, etcétera, etcétera, me da un poco que, no sé, esta gente debe vivir en una nube, y les importa, sinceramente, muy poco, muy poco lo que pueda llegar a pasar. O sea, realmente me sorprende que hagan estas afirmaciones. Y luego la otra, la he encontrado aquí, bueno, sinceramente, ya no sé cómo calificarlo, pero vamos, esto es digno de un canelo que diga que no hay casa para todos por ahora, pero la habrá, Barcelona, Spain. Y sale aquí una típica penthouse impresionante, una casa que, pues, puede valer 3, 5, 8, 10 millones de euros. Y la verdad es que no sé qué significado tiene esto, no sé qué significado le quiere dar esta persona, porque, sinceramente, también me da un poco, pues, todo esto, ¿no?, que se mueve alrededor de estas promesas que prometen esta gente, estos sueños, estas ideas, ¿no?, de que quizá luego en una presentación, ahora que han moderado el discurso, dicen que no es fácil ganar dinero, que hay que luchar mucho, etcétera, etcétera, pero luego, oye, mira, te sueltan aquí en medio de Instagram, te sueltan un casoplón que vale 8 millones de euros y como queriendo decir que, bueno, de momento no, pero que, oye, que nos vamos a hacer todos billonarios y vamos a vivir en casas de estas. Sinceramente, yo lo veo como un acto muy cínico, un acto irresponsable y evidentemente creo que se están equivocando haciendo estas cosas. Luego, claro, pues, lo pueden borrar, lo pueden eliminar, pero siempre hay alguien que llega para poder capturar la imagen e inmortalizarlo, para que luego nadie pueda decir que, no, no, nosotros no estamos prometiendo aquí un montón de dinero, no, no, nosotros no estamos prometiendo mansiones, no estamos prometiendo billones. Y luego, claro, pues, aunque sea en tónica de mofa o en tónica de ironía, yo creo que están haciendo algo que no es ético y no puedo valorarlo de otra manera desde mi punto de vista. Desde el suyo quizás sí, todo esto es un cachondeo, todo esto son billones, millones, etcétera, etcétera, pero se debería tener en cuenta que esto es una empresa, hay miles de socios, hay miles de personas, la gran mayoría de las cuales no está ganando nada y porque hay aquí 10 eruditos o 20 eruditos en esta empresa que se creen que se van a comer el mundo, creo que debería haber un poco más de respeto por todas las otras personas y, sobre todo, por todas aquellas que están pidiendo recuperar un dinero y poder salir de ahí. Por último, sobre este tema, me gustaría que vierais esta fotografía que también subió el otro día otro erudito de la compañía de Sports Social Managers, que subía una captura que decía que te compren una participación de Gerard Moreno por 800 euros y sale un smiley con un corazón y una explosión. En fin, vosotros mismos juzgar, yo ya creo que... es que sinceramente, yo no sé esto, si llamarle publicidad engañosa, si llamarlo insulto a la inteligencia, si llamarlo acto de irresponsabilidad, si llamarlo barbaridad, sinceramente, lo que está claro es que todos los adjetivos que se me ocurren, ninguno tiene algo positivo. O sea, sinceramente, que alguien diga esto, o bien la persona que te ha pagado 800 euros por esa acción es subnormal, o sinceramente, lo único que quería era inflarte la cuenta para que tú hicieras lo que estás haciendo, o sinceramente, yo qué sé, qué quieres que te diga. Pero si realmente alguien se puede llegar a creer que van a pagar 800 euros por una participación de Gerard Moreno, pues, señores, la verdad es que estáis viviendo en el mundo de las piruletas. Aquí podéis ver lo que os comentaba antes, que son las acciones de los jugadores que hay en la plataforma de Sport Social Managers. Fijaros, ¿eh? Messi tiene 197.900 euros de reservas, pero ya, si después nos vamos a ver a Asensio, que tiene 50.000 euros, todos los otros, estamos hablando de que tienen 5.500 euros, 8.100, Iago Aspas 5.400, Pablo Fernández 1.300, Marco Asensio 50.000, Jordi Amat 2.480, Sergi Roberto 7.000, Gerard Moreno 3.210. ¡Ojo, eh! Gerard Moreno tiene reservados 3.210 euros, y alguien está en una demo diciendo que pagaría 800 euros por Gerard Moreno. Vale, ya veo que es muy consecuente todo lo que está pasando en este sistema. Jonathan Vieira 3.000 euros. Fijaros realmente que las cantidades de las que estamos hablando, si quitamos a Asensio y a Messi, son ridículas. Pero ridículas me refiero a que apenas se llega a un 1, un 2% de reservas de lo que es el valor total del jugador. No os olvidéis que lleva esta plataforma casi 14 meses de vida. Y en 14 meses de vida, esto es lo que se ha reservado. O sea, de verdad, la gente se cree que el día 3 de marzo va a abrir la plataforma, y se van a agotar todas las comunidades de los 10 jugadores, y se van a empezar a tradear, y la gente va a empezar a pagar dinero por estos jugadores, si nadie compra ninguna acción, y la mayoría de la gente, cuando les devolváis los cupones, no los van a canjear porque no quieren lo que les estáis dando, sino que quieren que les devolváis su dinero. Pero, sinceramente, yo veo que aquí las cosas peor no pueden funcionar. Pero que no pueden funcionar peor. Y que luego te salga alguien que te diga que le han pagado por una acción de Gerard Moreno 800 euros, y Gerard Moreno ha vendido 3.000 euros. Pero, ¿qué cojones estáis hablando? Pero, ¿qué narices estáis haciendo? Llámale publicidad engañosa, llámale mentir, llámale como te dé la gana. Eso, cuando lo haces y lo subes en público, lo que estás haciendo es exponerlo. Y lo que estás haciendo es exponer a que la gente se influencie de lo que están viendo. Y que entre alguien que no tiene ni idea, o que entre alguien que le están hablando del proyecto, y le digas, oye, mira, me han comprado una acción de Gerard Moreno por 800 euros. Y la persona diga, hostia, hazte cabos, y diga, pago 10 euros por una acción de Gerard Moreno y la vendo por 800. Claro, a esa persona se le van a poner los ojitos el signo del dólar. Y si luego, además, le sumas un pedazo de casoplón que pones en una foto, y que esta compañía va a ser de billonarios, ¿qué más falta? ¿Qué más falta en esta ecuación para que esto acabe como tiene que acabar? Si es que no se ha demostrado que nada de esto funcione. Nada de esto funciona. Pero siguen llegando estas informaciones, y siguen corriendo estas cosas por la red. Y luego os quejaréis de que os acusan de manipuladores, de persuasores, de... 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 pues creo que es más que posible que se esté haciendo.